Las espingas en la tumba bailan como Tutankamón Si se mueven más, caerán como un dominó Toda la gente del bazar al Nilo viene a apostar Y los cocodrilos te enseñan los dientes al fumar Forasteros con cachimbar Me agita, se anda así Los camareros en patinas cruzan bailando en bar Si la cerveza, oh, eh, la tiras te traen otra más Las chicas hartas del bop prefieren el punk y el metal Llenan la pista, oh, eh, y no paran nunca de saltar Y gritando desde el escenario En Egipto se anda así Llenan la pista, oh, eh, la tiras te traen otra más Esplode los pies, dobla la espalda, tuerce el brazo hacia atrás La vida es dura, oh, eh, oh Publica tu post en Instagram Si estás en apuro, si a la policía te quieres acudir Están en el bar, oh, eh, oh No creas que van a venir Tiburona con sus pies Están de fiesta en Madrid Y cuando tocamos La gente camina de perfil Y los palos con sus bolas dicen En Egipto se anda así En Egipto se anda así ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.